¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! ¡Y yo no me casaré! ¡Y de borracho no me comprometo como yo! ¡Así lo digo, Macura! ¡Así lo digo en la suegra! ¡No, señor! ¡Buena, Carlitos! ¡Que yo no me casaré! ¡Ay, ay, ay! ¡Linda de Pazamayo! ¡Estoy enamorado, pero me esperaré! ¡Mira la vida, discúrte la vida! ¿Dónde están las solteras? Marina Betty Guerrero Rupay ¡Allá en Chile! Su canción de mi cariño Raúl Romero Señora Victoria Guerrero Rupay Señor Percy Cruz Matías, Paloma y Samira Es el libro nacional de los corazones enamorados Así como el tuyo, como el mío ¡Vamos ahora! ¡Como dice! ¡No, señor! ¡Cantamos todos, obras y mujeres! ¡Y yo no me casaré! ¡Lávanos arriba, lávanos y arriba! Así lo digo, Matura Así lo digo, Matura Así lo digo, Matura No, señor Y yo no me casaré Estoy enamorado, pero me esperaré ¡Cantamos todos, hermanos y arriba! ¡Salud! ¡No, señor! ¡Que noten las mujeres! Y yo no me casaré ¡Ay, ay, ay! Así lo digo en la sagra Así lo digo al cuñado ¡No, señor! Y yo no me casaré ¡Un saludo para ella! Estoy enamorado, pero me esperaré ¡Vamos, vamos! ¡Un saludo para ella! Para mi padrino, Juancito Salazar Castillo Transporte y AXA De Lima Chincha, Cañete y Capisco Con cariño padrino, tu canción ¡Eh! Para Elmer Villaferte ¡Ay, ay, ay! La gente linda de Champagne ¡Guacho Valenta! ¡Vamos, señor! ¡Guacho Valenta! ¡No, señor! ¡Ajá! ¡Que noten las mujeres! Y yo no me casaré ¡Maira, cuántas veces ya te has casado! Así lo digo en la sagra Así lo digo en la sagra ¡No, señor! ¡Ay, ay, ay! Y yo no me casaré ¡Doctor Cayaballo, boliviano! Estoy enamorado, pero me esperaré ¡Cántale, cántale, cántale! ¡Ay! No, señor ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Je, je, je, je! Yo no me casaré ¡Upa! Así lo digo en tuñado Así lo digo en la sagra ¡No, señor! ¡No! ¡No te casas, mi hermano! Yo no me casaré ¡Llego el guachingano! ¡Tú me dices! ¡Estoy enamorado, pero me esperaré ¡Ahorita más y va! ¡Ahora! ¡Una y otra vez! ¡Se lo cantamos! ¡Esta linda primicia! ¡Solo para el doctor Cayaballo, boliviano! ¡Y su linda hermosa, Noelia Buitrón! ¡Y a las madrinas y padrinas! ¡Muchas gracias! ¡Para la Policía Nacional del Perú! ¡Pasta por la cerveza! ¡Noelia Buitrón! ¡Doctor Cayaballo! ¡Y a tus islales! ¡Ahora! ¡No, señor! ¡Escucha! Y yo no me casaré ¡Cómo dice! Así lo digo en la cura Así lo digo en la sagra ¡No, señor! Y yo no me casaré ¡Eso! Estoy enamorado, pero me esperaré ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Dice! ¡Guarán! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! Y yo no me casaré ¡Oye, oye! Así lo digo en la cura Así lo digo en la sagra ¡No, señor! ¡Cómo dice! Y yo no me casaré ¡Arriba, arriba! Estoy enamorado, pero me esperaré ¡Estoy enamorado, pero me esperaré! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa! ¡No, no, no! No me casó Porque la vida es un vacilón ¡No, señor! ¡No, señor! No me amarró Porque me gusta la diversión ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No, señor! Arriba las manos, arriba las manitos, arriba las manitos, arriba las manitos Una vueltecita, otra vueltecita Baila chiquita, baila, gordo chiquita, goza Toma chiquita, toma, muestra, muestra No, 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 no me caso, porque la vida es un pasillo No señor, no me amarro, porque me gusta la vida Otra vez No, 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 no me caso, porque la vida es un pasillo No señor, no me amarro, porque me gusta la vida Aquí, allá, solterito siempre estaré Aquí, allá, la vida es un pasillo Aquí, allá, solterito siempre estaré Aquí, allá, la vida es un pasillo O sale tú mi, donde entran dos, sale tres Allá, eso Saludos Marina Victoria Vueltecita, 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 Vueltecita Cuando tú estabas conmigo, cuando estuviste conmigo Bien, bien achoranda, hasta vas Bien, peinadita, hasta vas Y ahora, ¿qué pasó? Ahora que te veo, con otro Ahora que te veo, con otro Toda hasta la hueva, te veo Toda cara sucia, te veo Bien, oiga, 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 oiga Una vuertecita, otra vuertecita, una vuertecita, otra vuertecita Y las manos manos arriba, y los brazos, brazos arriba, y las manos manos arriba Cuando tú estabas conmigo, cuando estuviste conmigo Bien, peinadita, hasta vas Bien, acoranda Ahora, mire, mire Ahora que te veo, con otro Ahora que te veo, con otro Toda hasta la hueva, te veo Toda champa, uba, te veo eso 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 morelo una vuertecita otra vuertecita una vuertecita una vuertecita y otra vuertecita para que moverte ahora con las manos arriba las manos arriba las manos arriba Que baile esta lida, que baile esta lida Fuertecita, 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 fuertecita Que baile, Freti Raúl Cintura mami, cintura Cintura mami, cintura Cintura mami, cintura Cintura mami, cintura Me buela pom-pom-pa Me buela pom-pom-pa Suavecito, 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 suavecito ¡Feliz aniversario, Vanecita López! 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 ¡Vanecita López! ¡Vanecita López! ¡Vanecita López! ¡Feliz aniversario, Vanecita López! ¡Feliz aniversario, Vanecita! ¡Feliz aniversario, Vanecita López! ¡Feliz aniversario, Vanecita López! ¡Feliz aniversario, Vanecita López! ¡Feliz aniversario, Vanecita López! ¡Aquí en mi pecho! ¡Feliz aniversario, Vanecita López! 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 Hola Dani, oye si, señoras y señores, damas y caballeros, público perfecte, escucha Síganle, síganle, eso sí, los parranderos, ya están aquí, Freddy Fernández, cantando esta Para mi carna guerrero, tu canción Ven presente que mañana me retiro Ten presente que mañana me alejo No llores por el amor que se va Llorarás por el amor que vendrá Si alguna vez preguntan que yo he muerto Tu irás a visitar a mi tumba Vamos Freddy, con sentimiento, con sentimiento Y llevarás una corona de rosas Lo regalarás con la espalda de tus ojos Lo regalo, corazones enamorados Para mi marina Petty Guerrero, Rufay, buen cumpleaños, marina Ahí hay su canción De la señora Victoria Guerrero ¡Eso! Freddy Fernández, cantando esta Iván Romero, tocando esta Los parranderos Que harán gozar Nos vamos a Huaraz ¡En el suelo! ¡El de la unaña! ¡El suelo Santorio! ¡Angele Bernaldo! ¡Eso! ¡Y el sueño señor Perdera de todos! ¡Nen convlesia moving! ¡Ten presente que mañana me retiro! ¡Eso! ¡Ten presente que mañana me alejo! ¡La agitelina de Huarangal! ¡Ajá! ¡No llores por el amor que se va! ¡Llorarás por el amor que vendrá! ¡La gente de Huarangal! ¡La agitelina de Huarangal! ¡Arriba! Si alguna vez se pregunta que yo he muerto No lo preguntes por favor No me irás a visitar a mi tumba Pero se va muy tarde Y llevarás una corona de rosa La regalarás con la rima de tus ojos Sentimiento de alegría Para Estrellita Gordo ¿Dónde estás? De Cristian Herrera La pareja más pareja de 2021 Hasta que llega a fin del mundo ¡Ay, ay, ay! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Feliz cinco años dijiste! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Cristian Herrera! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los manos! ¡Arriba! ¡Ostantuli! ¡Con cariño! ¡La gente de Ostantuli! ¡Yoni! ¡Metuel Juan! ¡Los amigos! ¡Para que de los partidos los están tú! ¡Con cariño! ¡Oye! ¡Rápulo Cueva! Te quité mucho Ya no eres mi amor ¡Vamos! ¡Ven a mí! ¿Qué pasa? ¡Mi primer amor! ¡Ey! Contigo aprendí Lo que es el amor Contigo aprendí Cantar al amor ¡Yerrituco! ¡La gente de Guaracal! ¡Yerrituco! ¡La gente de Guaracal! ¡Yerrituco! ¡La gente de Guaracal! ¡Que adoré a ti! ¡Que adoré a ti! ¡Que adoré a ti! ¡Mi amor! ¡Ven a mí! Mi primer amor Contigo aprendí Lo que es el amor Contigo aprendí Cantar al amor ¡Arriba la mujer soltera! ¡Soltera! ¡Ay, ay, ay! Yo te quise Yo te quise mucho Yo te adoré Te quise mucho Sabías que yo te amaba ¿Todo para qué? Te amaste mal ¡Eres falsa mentirosa! Marino, Raúl, Romero ¡Y en Bustera! ¡Para mi marido, Betty! ¡Espalen arriba de Naira! ¡La gente de Guaracal! ¡Todos! ¡Los de mis ojos! ¡Eso eres! ¡Eso eres tú! ¡Vol para ti! ¡Várate en el avión! ¡También eres tú! Contigo aprendí Con que se el amor Contigo aprendí Cantar al amor ¡Baila! 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 ¡Willy Tarazona! ¡Abel García! ¡Eso eres tú! ¡Eso eres tú! ¡Eso eres tú! ¡Eso eres tú! ¡También eres tú! ¡Contigo aprendí Cantar al amor Contigo aprendí Y no tienes el amor ¡Eso hizo tú! ¡Eso! ¡Eso eres tú! Nada me llevo De nuestro gran romance Solo que nada recuerdo De nuestro gran romance Nada de nada me llevo De nuestro gran romance Solo un poquito recuerdo Que está grabado en mi pecho Y así como baila Como chupa, toma Sería otra cosa Buena Jorgito Lo que no se ríe Lo que no se ríe Fuentecita Una y otra Fuentecita Una y otra Fuentecita Una y otra Fuentecita Me gusta, me gusta Sí, sí Te gusta, te gusta Sí, sí Por eso lo bailas Por eso lo gozas Puro movimiento Puro movimiento Puro movimiento Puro movimiento Envidia me tienes envidia Envidia me tienes envidia Envidia me tienes envidia J.B. Producciones Oye, 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 oye J.B. Producciones J.B. Producciones Para la familia Sánchez Fernández Allá en Guaraz San Icoraz La gente linda de Shaula Ajá Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, ay qué rico Muévelo, muévelo, ay qué rico Muévelo, muévelo, ay qué rico Guay Dale, dale, dale Estoy buscando a una mujer Para el futuro de mi hogar He recorriendo todo el Perú Quiero que una me convencí Estoy buscando a una mujer Para el futuro de mi hogar He recorriendo todo el Perú Quiero que una me convencí La Cuesquitita me cancionó La Purimeña me engañó Dale, escucha, no me aconseguí Me haré que pegue con otro ser Concepcionando desde hoy estoy Hacer o niente me derrumé La Pucatina me engatuzó Con su marido me hizo negar Freddy, y el saludo para la señora María Bula La mujer que trajo al mundo Con nuestra Vanecita Quiero que tanta vida Tremendo cuerpo En la plazuela de Rico Tocache Llorando estuve por un mamón Cinco mujeres y me acercan Los niños en campo yo me quedé En la plazuela de Rico Tocache Llorando estuve por un mamón Cinco mujeres y me acercan Y nos sentamos bien en el Llorando estuve por un mamón De gotas no repite a ni el La gallina me aceptó Y así bien que no le encontré Es que su parte se lo quiera ¡Qué bonito! La caja marca le prometí ¡Ey! Que te mencionaron desde el amor Una muchacha yo conocí El amor es un caché y me enamoré ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a su milcano! ¡Hola a su milcano! ¡Alecino! Para mi gordito callito ¡Salud alemino! ¡Paestro Dani González! ¡Güachita! ¡Ay, ay, ay! ¡Alecino! 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 Cuando se entera que uno que es pobre, alza la conla que goce Las mujeres son como el diablo, pa' irse pa' bien, de ir a ir a can Cuando se entera que uno que es pobre, alza la conla que goce Una parrandita más, ya se viene nuestra Manecita López A su ceremonia central, feliz cumpleaños, Marina Betty Guerrero Ruppey Deporten en salud de sus padres, la gente natural El señor Guantino Por favor Rivera, solo tienes los saludos ¡Ahora! Guantocino, 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 todo eso, guantocino ¡Eso! Sa, 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 sapatialino Sa, 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 sapatialino Sa, 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 sapatialino Dale, dale, dale un poquito, pa' ahí Ocalio, Ocalio, Rivera El saldo cordial para la imagina Betty Guerrero De parte de su padre, el señor Juan Sino Y la señora Feliciana Por lo natural desde Perú, lo dice, feliz cumpleaños, hija Y de parte de la señora Antonia Por Tupac Por acá, por Magnolio Y la señora Antonia Te desean todos juntos felicidades Felicumpleaños Marina Betty Guerrero Mi marido Raúl Romero Mayo Allá en Santiago de Chile Señora Victoria Guerrero Peruanos residentes allá en Santiago de Chile ¡Ese pasito, muévete! ¡Ese pasito, muévete! ¡Ese pasito, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Ahora tengo la mano! ¡Llévalo! ¡Con la mano se ríe! ¡Hey! ¡Hey! ¡Los manos se ríe! ¡Hey! ¡Hey! ¡Los manos se ríe! ¡Uh! ¡Padino, callanguayo, boliviano! Mi marido no huele a vuestro Madrina Berta Salazar Padrino Juancito Salazar ¡Unita más! ¡Vane! ¡Cámbiate, mamá! ¡Cámbiate ya! ¡Vamos! ¡Y eso! ¡Voye! ¡Cámbiate! ¡Voye! Se va preparando nuestra... La unfitriona de esta noche Ella es hermosa, guapa Luchadora, trabajadora Y lo han traído flores ¡Gracias!